Vamos a darle ya a la parte número 6, jóvenes. Bien, démosle ya. No vamos a perder tiempo con introducciones ni nada de eso, así que vámonos de aquí ya. Eh, ¿qué pasó? Parpadeó el monitor, no sé por qué. Pero bueno, vámonos ya, vamos a comenzar con esta nueva parte de Super Mario RPG, claro, ¿verdad? Ya vimos terminado de matar a un enemigo aquí en como que si fuera una mina. Ahora vamos a seguir entonces. Entonces subí un nivel creo y aprendí unas habilidades muy bonitas, ¿verdad? Aquí lo vamos a ir probando. Bien, vamos a explorar esto entonces, vamos a ver. Aquí tenemos varios enemigos que no habíamos visto. Y vamos a continuar con la aventura. Oh, me salió una planta rara. Ah, yo creo que puedo ocupar una... vamos a ocupar esto. Ataque cósmico. Pero se lo tiré al que no era, ¿verdad? Sí la regué. Bien, toma. Pobrecito, la verdad. Bien, va. Yo creo que con fueguito creo que le caería súper bien, ¿eh? Sí, cabal. Era más que obvio, ¿verdad? La debilidad. Y ahora ya tenemos nuevos artilugios, ¿verdad? Nuevas cositas, ¿verdad? Con las que poder divertirnos. Ok. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Bueno, estas son las plantitas con las que estuvimos enfrentándonos. Yo supongo que aquí hay de ver algo, ¿verdad? Pero como ya saben, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Se lo dije. Les dije que ahí vamos a encontrar algo. Bien. ¿Aquí no puedo ir? No, no puedo ir aquí. Supongo que vamos a tener que irnos por acá. Tal vez encontramos algo. Puedo bajar por acá. Ah, sí, pero este es para volver aquí. Perfecto. Bueno, vámonos. Aquí en teoría nos tenemos que encontrar con Bowser, creería yo. Vamos a ver qué dice el papelito. Agente del bestiario. Tres monedas rana por informe. Ok. Yo me dedico a rellenar los datos incompletos del bestiario usando información de mentalista. Cada entrada nueva cuesta tres monedas rana. Los clientes nuevos reciben un regalito. Llenaré las entradas en los monstruos que enfrentaste. Antes de que Malus se uniera al grupo gratis. Ok. Gracias. Este es mío. Ok, ok, ok. Vamos. No hay nada por acá. No hay nada por acá. Entonces vamos a irnos por acá. Estos te han de saltar, ¿verdad? Ahí está. Sabido era. Uy. Parpadeó, parpadeó. No sé por qué está parpadeando la pantalla. Bien. Vamos a enfrentar a una zanahoria, huevón. Bien. Ok. Ah, facilito. Easy peasy. Bien. Ahora pega con los puños. Nada de martillo, ¿eh? Ahora tiene más poder en las manos. Por esa razón ahora ocupa las manitas el Mario. Oh. Qué rápido atravesamos este lugar, ¿eh? Bien. Ahí está. La torre de costarugo. No se ve nada mal. Ay, cómo extraño mi castillo. Echo de menos los viejos tiempos. Pitch gritando horrorizada. Mario acudiendo al rescate. Oh, Mario. Ups. A ver, cálmate. No permitas que te vea así. No permitas. ¿Cómo te va? No, 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 no. Sí, no, tonto. No, en ese tono. Debo sonar más lleno de confianza en mí mismo. No, 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 no. Tú. ¿Qué se te perdió por aquí? Si Pitch estuviera en mi castillo esperando a que la rescataran ahora mismo, estaría llorando, Moco. A un Moco tendido. Ah, ya está llorando la pobre. Así que está arriba. Vamos a ir a rescatarla. Oh. ¿Ah? ¿Son voces lo que acabo de oír? No puede ser. Yo con la vocecita. No puedo creerlo. Es Mario. ¡Hurra! ¡Mario! ¡Estoy aquí arriba! Y yo todo con la vocecita, Dios mío. Esa voz es Pitch. Pensé que había escapado, pero está atrapada aquí. Bueno, creo que es hora de volver a mi castillo. Fuera de mi camino, pequeñín. Estos niños de oro. Ay, no, qué divertido. Esto es totalmente distinto en ese entonces. Está cerrada con llave. ¿Qué ocurre, Mario? ¿No se abre la puerta? ¡Quítense de mi camino! Así es como se entra. La verdadera forma de entrar es así. Pensé que se iba a tirar de una. Por eso pensé... Hablé de más. ¡Oh, vaya! Sí soy todo un caso, ¿verdad? Un momento. Ahora ya podemos entrar a la torre, ¿no? Cuánto poder y encima guapo. Me imagino lo que están pensando. Sería útil poder contar con un tipo así de fuerte y grande. ¿Verdad? Quizá un día me arrepienta de esto. Dejaré que se unan a la fila de mi ejército. Ya me lo agradecerán más tarde. Mario y sus amigos se unen al ejército de Bowser. Oh, al menos eso es lo que hacen creer. ¡Bowser se une al grupo! Dios mío, quién lo vea. No, la verdad es ser facilito. Bueno, vamos a... Ya tenemos a Bowser de la nada. De la nada, ¿eh? Vamos a ver. Aquí tenemos a Bowser. Yo creo que no tiene ni un accesorio. No puede ocupar nada de esto, tío. Solo lo... Ah, bueno. Por lo menos puede ocupar los... Los que son los accesorios normalitos. Bien, vamos a ponerle... No sé, uno de estos. Pero quiero ver cómo estamos con... Tiene 85 de daño. Defensa 56. Estamos bien con la defensa. Sí, estamos bien con el personaje, ¿eh? Estamos muy bien. Solo que por no ver el tutorial no vi cómo se cambiaba. Yo creo que aquí se cambia. Ahora vamos a cambiarlo por... Malo. Bueno, Malo, por el momento, tío. Pero tú te vas a quedar aquí. Ahí te vas a quedar. Ah, va. Bien. Vamos a probar, entonces, que... Que nos espere en este lugar. Hola, amigo. ¿Qué andas? Ah. ¡Ah, chis! Ya hay combate. Ya no me acordaba. Bueno, ya vamos a ver al personaje, entonces. ¡Ah! Ahí son algo fuertes, ¿eh? Un, dos, tres. Bien, Bowser. Demuéstranos. Uh, a tiempo. Bien, tenemos técnicas terror. Haz que el enemigo tiemble de miedo. Y los objetos normales y la defensa, pues... No, solo eso. Y de ahí atacar, que no me acuerdo. Creo que con las garras, ¿eh? ¿Verdad? Ahí está. Excelente, güey. ¿Otra vez? Ah, para que probemos el personaje. Uno, dos. Soy la leche. Ok. Tenemos a Bowsercito. A ver qué se creen, ¿verdad? ¡Ay! Sube también el nivel malo, ¿eh? No está mal. ¿Y tú? Hola. Costarugo está ocupado ahora mismo y no puede jugar. Vuelve en otro momento. También puedes intentar colarte por la fuerza. ¡Ah, la madre! Ok. Si quieres así. Si lo quieres ver así. ¡Oh! ¡Uah! Uy, es fuerte este loco, ¿eh? Si es fuerte, men. Aguantó, ¿eh? Aguantó. Pero bueno, ya está morido. Bien. No sé si irme por arriba o irme por abajo. Creo que nos iremos por abajo de momento. Ok. Ahora hacemos eso. Oh, oh. Quiero ver. Qué raro el rebote, men. ¿Qué andas? No, no hace nada. Solo eso. Bueno, ya vamos a ver qué onda es ahí Porque no pasó absolutamente nada Y vamos a saltar Ah, puedo preguntarle a esto Castorugo cinco Castorugo cinco Castorugo cuarto Castorugo primero ha de ser Sí Ah, pucha Bien De seguro en la edición vamos a quitar esto Un, dos, tres Perfecto Uy, papá Papacillo, mamá Un, dos Facilito, facilito Ey, yo siento que estoy muy lejos O solo soy yo, espérame No voy a venir más para acá Ok En el sillón estoy ahorita, ahí estamos, ahí estamos Bien, sigamos Yo creo que estamos un poquito lejos, ¿verdad? Bien, ay Este cabello loco Como me acabo de bañar Ay, 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 ay Todo por no querer pelear, tío Ah, se desaparecieron Mira, no me siguen Huevón, aquí se puede farmear, men Men, aquí se puede Silito, champiñón medio, gracias Ah, no, 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 no ¿Por qué tanta prisa? ¿Quién está hablando para hacerle la voz? Oh, un soldado Yo soy Castorugo Y en esta es mi famosa torre del recreo Normalmente recibo visitantes Para que jueguen conmigo y mis Olfiteros Pero hace poco Una chica llegó a mi caída del cielo Desde entonces he estado ocupado asegurándome de que esté contenta y entretenida Ya no tengo tiempo para jugar Así que disfruta tú Porque tu cuenta y riesgo Ya Y se fue Lo siento, pero tengo que... Oh, era una moneda rana Ok, ya cambió la canción No hay nada por acá Oh, esto va a estar como un laberinto, men Yo veo que va a ser como un tipo laberinto todo esto, pero... No creo que nos trabemos, ¿verdad? Uh, encontré una florcita Perfecto No me acuerdo qué tan grande Es que de verdad, men, no me acuerdo casi de nada de este juego así O sea... Tantas cosas Uy, allá está, ¿ve? Ah, espérame, allá había otro lugar Espérame, espérame, espérame Aquí había otro lugar ¡No! ¡No, men! ¿En serio? Voy a tener que saltar cabal Bueno, a prueba y error, ¿eh? Vamos a ver cuántas veces fallamos Eh... Yo supongo que tengo que saltar cabalito, creo Lo logré, ¿eh? ¡Masa! ¡Ah, la madre! ¡Le cayó! Vamos a ver eso Supongo que debe ser algo bueno, ¿eh? Aquí está la masa ¡Fue madre! Entonces volvemos otra vez Sirve para hacer papilla al enemigo Ok Ok, ok Entonces, llevémoslo Si sirve para hacer papilla al enemigo Nos va a ayudar bastante Bueno, y otra vez atravesar todo esto Espero que no me encuentre con ningún enemigo Lo más seguro es que sí ¡Uy, uy, uy! Así esquivan los grandes, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Las bombas ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, le di! Ok Así que con que quiera ¡Ah, voy a probar el martillo, eh! Yo... ¡Ah, no, no es martillo, ah! Solamente quizás sean guantes ¡Ah, no! Ahí está, ¿ve? Pensé que eran los guantes, ¿eh? En serio lo pensé ¡Uy! ¡Ah, no, Mesías! ¡Somos poderosos! ¡Pú! Lo que le bajó Lo que le bajó, men Sí le bajó bastante ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Casi, casi Bueno, vámonos Ya agarramos el cofre de ahí Así que nos podemos ir ¿Qué fue ese estruendo? Ve a mirar en el... Ve a mirar al paso de Costarugo A ver, papus ¿Ha de haber hecho algún cambio? ¡Ah, no, man! Men, ¿y esto? ¡Ah, sí, es cierto! Ya me acordé Sí, sí, sí Esto salía Y así voy a irme Ven, así me voy a ir Me afligí Me afligí Yo pensé que Se había muerto Bueno, estuvo buena esa, ¿eh? Un clásico Lo siento Pero tengo prisa, amiguitos ¡Ay, ay! Cuidado Coño, coño, coño Cuidadito Ay, a la madre Quiero ver si puedo enfrentarlo a él Ahí está ¿Buscas pelea? Claro que sí Eso estaba buscando ¡Toma! ¡Martillazo! ¡Uy, la aguantó! ¡Upale! ¡Peligro! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Ay! Bueno, choqué Ah, una bombita Toma, bombita Fácil Somos, somos Súper fuertes Es que ya estamos fuertes ¡Ay! ¡Venga! Un save ¿Será que ya vamos a enfrentar a ese tío? Sería este Sí, este Porque el otro Por si acaso llega a fallar El 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 gameplay, ¿verdad? Por si llega a fallar Bien ¿Qué dice la nota? Ay, no tenemos la llave ¿Verdad? Examina los retratos familiares Que costarugo Que costarugo En orden del más viejo Al más reciente Dice ¡Hala! No me los aprendí, men ¿En serio? Bueno Va a tocar Pelé Ya Este men Ha de ser facilito Como es mago Tiene la defensa bien baja Pero si te Si te llega a lanzar algo Lo más seguro Es que te va Bajar el montón Eh No, no recuerdo, men No recuerdo En serio Es mentira Baja, el primero Se vuelve a resetear Ya Dos Va, el último Bien, entonces sería Uno Dos Menos mal que no lo vuelven a revolver Eh Sería uno, dos Uno, dos, cuatro Ah, pucha Uno Dos Cuatro Uno, dos Quiero ver Uno, dos Cuatro Eh Seis Uno, dos, cuatro Seis Eh Cinco Ahí está Gracias amigo Ya ni me acuerdo Cual el boss Le puse a ese loco Ah Y aquí Que onda No, vamos a ir ahí Vamos a ir a esta puerta Pero vamos a grabar Primero No vaya a ser que nos Encontramos con algo feo Bien Salvemos la partida Ya que es rapidito Bien Abramos Un shock Un jump ¿Qué onda jump? Ahí Sus miradas se encuentran Mario Le da un poco de vergüenza ¿Te importa mirar a otro lado? Ya puedes voltear Dice que lleva aquí Desde que una vez Le dio un mordisco A costarugo Por eso ahora Quiere ayudarnos A sembrar el caos Oh Vaya Vaya Así que se nos puso rudo Nuestro amiguito Bowser Ok Baby Entonces Vamos a darle caña Espérame Hoy que me doy cuenta Como que brilló Algo aquí No sé si estará conectada Con la otra Pero es que Se vio que brilló Algo Ahí está Vieron verdad Bueno Vámonos Este Bowser Y sus cosas Va Bien Tenemos que encontrar La forma de salir De aquí Uh Ahí está un Un ¿Cómo se llama? Un ladrillo ¿Qué onda? Ay Yo Ya va a andar Bajemos que no agarre Lo que estaba ahí Solo me lancé Ok Un zongo Vámonos Perfecto Ahí está Hay algo Una moneda rana Perfecto Así a lo A la suerte Estoy encontrando Algunas cosas Uy Bueno Vamos con cuidado Con cuidadito Uno Aquí si vamos a enfrentar Alguno Más de alguno Allá Creo que Hay algo Men Lo veo Lo veo No hay nada ¿En serio No hay nada? Men Me vacilaste Men Uh Se apagó otra vez el monitor Como que Ah Ya está oliendo El aguinaldo Ahí Ya se quiere Descomponer Algunas cosas Qué barbaridad Uy Ahí sí no sé Uy Tengo que intentar Otra vez con Bowser Eh Voy a poner defensa Defensa Ya Ya sé cómo Uy Cuidado Pero ya había puesto defensa Igualmente Venga Para acá Quita algo No le subió tanto el ataque Pero Ya nos ayuda En algo ¿Qué habrá aquí? Uh Perfecto Otra moneda rana Bien Vamos a ver Qué encontramos Uh PNM PNM Qué hay trampa Veamos Hmm Sospechoso No sé Estoy yendo Con cuidado Ahí está Cabal lo dije Cabal lo dije Sabido era Sabido era A la chingada Uy Ay Lo que quita Cuidadito Dije Oh Se murió Aquel Me dio suerte Hmm Démosle Pues Vamos a ver Hmm Tengo buena vista Todavía Hmm Bowser no baila Ahorita Ah Pero miren El bailecito Es de lo mejor Que hay de este juego El baile Bien Qué le damos a Bowser Bueno Ya tiene mucha defensa Daño también Supongo Puy Vitalidad Tiene bastante También Vamos a subirle Ataque y defensa Bien Vamos a ir Con cuidadito Ah Bien Allá está la llave Pero vamos a Ah 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 ¿Dónde está Ah No Las técnicas Es verdad Sí técnicas Sí 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 Ah Ya 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 No acordaba A mí Uy Yo quiero A darle A Malus Me dan ganas De llevarlo Para que no quede Solito Pero ya lo llevé A mitad Al turno Después voy a quitar A lleno Y pues Ya saben Es que A Malus Ya lo estuve Ocupando demasiado Tiempo Así que Hay que darle Un pequeño descanso Pucha Y acabo de Hijo de madre Que bajan Estos cerdos 1 2 Puy Se van rápido Pero Quitan bastante Estos tíos Bien ¿Cuánto tengo? Creo que me quedaba Poquito De No No Me tengo bastante Todavía Pero me quiero ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Quiero ver ¿Qué hay aquí Primero? Y después Me voy a la puerta Chálemen Chálemen Se prendió Esto Se me olvidó Pensé Que eran Las garras Ah Lo convirtió En patapájaro Bueno Nos defendamos Entonces 1 2 Facilito Bueno Vamos a tener Que eliminarlos Ah bueno Pude pasar A través De él Chuchu Chuchu Qué divertido Es tener Este Tren Privado Ya ¿Cómo? Caramba Otra vez Tú No esperaba Que fueras A llegar Tan lejos Eres Increíble Ya que estás Aquí Quizás Podría Sacarme De una Duda Mi futura Esposa No deja De cantar Esto Socorro Mario Socorro Mario Será Señal De que Está Feliz Espera Un momento Mario ¿No será Otro Tipo? Tú eres Ese Tal Mario Del que Tanto Habla Ella Así Que quieres Robarme A la Novia Pues No Lo voy A permitir Ya Toma No 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 Tío ¿Y si me voy Aquí? ¿Una foto? Va a explotar Con todo eso Supongo que No me va a pasar Nada No 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 Van a explotar O si Ahí está No 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 Me Quiere Sin Bombas Pues Ahí Te Quedas Pues Bueno Eso Estuvo Fácil Muy Fácil No He ido La Puerta La Llave Todavía Supongo Que Tengo Que Ir Vamos A ver Que Encuentro Yo Creo Que Otro Se Va A Haber Ahí Lo Más Seguro Vamos A Ver Muy Facilito 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 Ay No Men Tengo Que Pasar Esto Otra Vez Huevón Que Flojera Bueno Abramos Esto Y Que Encontramos Oh Entonces Si Había Algo Bueno Obtiene Zapatos Veloces Perfecto Vamos A equipárselos Bueno Se lo Puedo Poner A Bouse No 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 Se Si Accesorio No Me Fijé Supongo Que De Ser Accesorio Ah Si 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 Accesorio Velocidad Para Que Ataque Primero Velocidad Este 35 15 Bouser Si Tiene La Tiene Muy Baja Que Queda Muy Bien A El Ya Puede Usar Zapatos Ahora Zapatitos Lujosos Vamos A Con Cuidado Con Cuidado Porque No Se Ahí Está Bien Vamos Hoy sí nos podemos ir por acá Yo pensé que eran Ahí en esa puerta, pero uy Pero no, 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 no era ahí Así que vámonos Uh, otro save ¿Será que ya hace el combate? Uy, está parpadeando el monitor No sé qué pedo Algo voy a encontrar por acá No, no hay nada Otra moneda rana, perfecto No hay nada por acá, no hay nada por acá Vámonos Oh, Peach, miren, Peach Ahí está Samus también ¿Y ese qué? ¿Quién es? ¿No es ese un juego De la SNES Donde ocupó la El FX El chip es FX FX algo se llamaba el juego De carros? Creo que ese, ¿verdad? Tiene tantos recuerdos, men Ese fue parte de mi infancia Mira un marito Un Mario pequeño Un Mario pequeño Está ahí, ve Qué bonito ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Y aquí qué hay? No me puedo meter, eh No, pero ahí hay algo Segurísimo que ahí hay algo, eh Pero no me podía meter ¡Oh! ¡Mario! Viniste a rescatarme He estado muy sola Y tuve mucho miedo Pero ahora que estás aquí No abre La puerta no se abre Creo que se necesita la magia de Costarugo Para desbloquearla ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Costarugo está por regresar Ya sé Escóndete en algún lado Y espera a que abra la puerta Hay que esconderse Vamos ¡Uf! Aquí no hay nadie Puedes moverte de un lado a otro Tras las cortinas Buena suerte Escondiéndote de Costarugo Y sus olfiteros ¡Ay no, tío! ¿En serio? ¡Ay no! ¡Tengo miedo! ¡Señor! ¿No cree que deberíamos Concentrarnos en la chica? ¡Nya! Es verdad Hablando de la chica de mi vida ¿Quién cree que debería Casarme con ella? Y bien Respondan Si celebramos una boda Habría que organizar Una gran fiesta ¡Una fiesta! Eso es nuevo para mí Suena divertido Este... ¿Qué es una fiesta? Pues se come pastel Y se bebe limonada Creo Un pastel y limonada Suena complicado Creo que necesito Algo de práctica Hagamos una prueba ¡Vamos todos a ensayar! ¡Nya! Ahora empezamos la ceremonia Recorra el pasillo Con la futura esposa Que está radiante Tiene que sonreír ¡Esperen! Y... Si en ese momento Se aparece Mario Y nos olvida la fiesta No... No podemos descartar Esa posibilidad Que alguien traiga El muñeco de Mario Aquí no está ¡Tiene que estar! ¡Patanes! No sería capaz Ni encontrar agua En el mar Seguro que está Detrás de esas cortinas Número uno ¡Ve a mirar! No me... ¡Ah, la madre! Esto está de loco ¿Vas a creer que no pueden Ver los pies? ¡Ay! Pues aquí no hay nada Tío ¡Qué bobo! ¿Acaso se insinuas Que perdí mi muñeco? ¡Ja! Número dos Mira tú también ¡Anda! ¡Ay no! ¡Men, men! ¡Men, men, men, men! ¡Esperen! ¿Es mi imaginación O había alguien Detrás de las cortinas? Me da mala espina Pero creo que Vamos a tener Que volver a mirar ¡Ay no, 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 no La regué Es verdad La regué Es que me da nervios esto Voy a mandar al número dos Otra vez Pues aquí no hay nada Ah, pues sí Se resetea Tengo que hacerlo con cuidado Bueno, tengo que tener miedo Eso es todo Solo no tengas miedo Ya es tú No, no, no No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Por los pelos Aquí me quedo, aquí me quedo Ya, men Ya estuvo Yo Yo no veo nada No puede ser En algún lado Tiene que estar Número tres Ve tú también No, me chele Ay, ay, ay Cuidado No, me chele Upale Casi no lo logro, eh Ah, la madre Un momento Este Esto es mejor que una fiesta Yo también me gusta la diversión No, 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 no Ah ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Ya Te tengo en contra Muñeco de Mario Allá arriba está Y aquí estoy yo Pero jamás podremos llegar allá arriba Ay Pero qué desilusión Eh, ¿qué puedo hacer? Ay, 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 ay Ay, ay Estoy muy triste Aquí está Ah, qué maravilla Eres muy amable Gracias por devolverme mi muñeco Entra no sabe que soy yo, eh Quiero darte algo a cambio Toma, para ti Amuleto de Costaru Que la suerte te siga donde vayas Eh, muy bien Ya fue suficiente Se canceló el ensayo Vamos a la ceremonia de verdad La contraseña es... El tío Cronos Ah, o sea, mi perfil, güey No te creo Ni se dieron cuenta, men Aquí está Mario La pitch, cómo se ve la pitch En serio, men Ah, puedo grabar, ¿verdad? Voy a salvar la partida Por cualquier cuestión, eh Uno nunca sabe Venga, grabemos aquí Claro Ok, ok, ok Esto está interesante Está muy chido, eh Está muy chido Bien, vamos Oh, eh Quietos Que ya se molestaron En llegar hasta acá Ja, ja, ja Por lo menos Quédense un rato Ja, ja, ja Oh, vaya Así que Un combate, eh De repente, eh Están furiosos ahorita Porque Se llevaron a pitch Así que tranquilos Ya lo voy a eliminar ahorita Tengo ganas de ocupar esto Pero no ¡Pum! Vamos a ocupar fueguito Pero contra este ¡Vola de fuego! Inmunidad, eh Gracias Mario Le hiciste muy bien Bien, ok Rayo lleno Sí, por las molestias Bueno, tal vez No sea inmune a esto también ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! ¿Ven? Oh, eso sí le caló, eh ¡Uy! 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 Bowser Creo que vas a tener que Nada Demole ¡Plan! Curémonos nosotros aquí Ah, pero este champiñón de 30 ¿Va? Yo creo que el de 30 Es suficiente para ti Marito Ultra sonido Ultra sonido Creo que lo esquivé ¿Verdad? Ah, pues no Me muteó Me silenció Voy a ocupar el rayo Láser Rayo Láser de honda Puff Adelante hermano ¡Hagámonos trizas! ¡Anda! Combinación, ¿eh? Bien, suena bien, interesante Así mejor los eliminamos ¡Upa! ¡Upa! Bien, rayo lleno ¡No! Me mame Bueno, igual le he quitado algo ¡Upale! ¡Venga! ¡Riquísimo! Tengo ganas de ocupar el salto, pero no sé Siento que no voy a atinar Le mejor ocupo el rayo de lleno, ¿verdad? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Qué oponentes tan duros! ¡Hala! Se murió uno Ya no aguantó Sí, es que aquí le dimos bastante ¡Uy! ¡Cuidadito! Iba a ocupar el rayo de láser Pero no creo que haga falta Ya solo este me queda ¡Venga, marito! ¡Vemos! ¡Démosle! ¡Démosle la paliza! ¡Bien lleno! ¡Dele! ¡Pum! ¿Ya estuvo? ¡No! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya! ¡Ya estuvo! ¡Fácil! ¡Saltaron! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Sumbre de nivel! ¡No! ¡Gracias cajita con flores! Voy a lo que aguantan estos tíos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Mario! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Tenemos un minijuego! ¡Mario! ¡Por favor, déjame ir! ¡No te lo pido, bro! ¡Lo que más quieras! ¡Ya! ¿Dónde está mi futura esposa? ¿Ah? ¿Ah? ¡Yo también quiero jugar al escondite! ¡Ah! ¡Yo no quiero jugar contigo! ¡A nada de nada! ¡Qué aburrida eres! ¡En fin! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Cuando lleguemos arriba nos espera un pastel riquísimo! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No quiero casarme contigo! ¡Déjame ir! ¡Déjala en paz! ¡Socorro, Mario! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oh, Mario! ¡No contábamos con este agua fiestas! ¡Y... ¡Mario! ¡Tú no estás invitado a la boda! ¡Además! ¡Todavía nos falta hacer el ensayo general! ¡Si quieres, echamos una carrera hasta la sala nupcial! ¡Pero más vale que no te entrometas! ¿Preparado? ¡Oh, vaya! ¡Ahí viene el minijuego! Esta es la pista de la colina de Costarugo ¿Quieres información? ¡Sí, por favor! Que no me acuerdo Yo creo que unos barriles van a salir ahí, ¿verdad? Solo puedes desplazarte hacia la izquierda o la derecha y saltar pero no puedes ir hacia adelante ni hacia atrás Ok Ahora lo recuerdo Si tocas a los olfiteros o algún barril retrocederás Ya, ya veo Si saltas sobre los barriles o olfiteros te impulsarás Oh, ya, perfecto Si tocas a la princesa Peach ganarás flores Ok Ya, listo Ok ¡Vamos! ¡Uy! Se apagó la pantalla ¡No! Se me apagó la pantalla lo siento ¡Uy! ¡Uy! Por los pelos ¡Ey! ¡Eso es trampa, men! ¡Eso es trampa! ¡Eso fue trampa! ¡Eso fue trampa! ¡Uy! ¡No pude! ¡No pude! ¡Quítese! ¡No, men! ¡No! ¡En serio! ¡Qué chafa! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítese! ¡Eso! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Ahí vienen, ve! ¡Ay, no! ¡Qué tramposo! ¡Esto está difícil, eh! ¡Uy! ¡Uy, no, men! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, no, men! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡Doble, doble, doble! No voy a llegar, pero se acabó. ¡Qué triste! ¡Me pegaron bastante! ¿Cuánto hice? ¡Una florcita! ¡Ay, no! Después lo vamos a intentar. Porque sí, fracasamos aquí. Sí que fracasamos aquí, de verdad, eh. ¡Nupcialía! ¿Qué? ¿Aquí es una ciudad, men? ¿En serio? ¿Qué me dices tú, toadete? Esta es Nupcial Liria. Tenemos una preciosa sala nupcial y un hotel de cuatro estrellas. Disfruta toda esta día. ¿Qué? Que si he visto un tipo de barbón y con un casco raro, ¿quién podría olvidarlo? Se fue hacia la sala nupcial. Pues claro, si ahorita van a casarse. Eh, ¿qué más tenemos por acá? No hay nadie aún. Un toad, un toad. Soy el mejor fotógrafo de por aquí. Si alguna vez quieres inmortalizar tu boda, aquí me tienes. Vi a unos tipos vestidos de cocineros entrar a la sala nupcial por la puerta trasera. Es un poco raro, ¿no crees? Sí, claro. Aquí están. La ceremonia está a punto de empezar cuando unos tipos vestidos de negro nos echaron del evento. Y tú, socorro, socorro, socorro. Sáquese. La boda de costarugo ya comenzó. Estamos bloqueados a la puerta, así que ni sueñen en colarse. Fuera. Vaya, sí que de eso se trata, ¿eh? ¿Y tú? ¿Quién es el tipo de barbón del casco raro, eh? Ya, 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 ya sabemos. Aquí tenemos para comprar. Luego tenemos el save. Vamos a ver, viejito. No es esplendido. Este sitio está a la altura de la clientela más distinguida y exclusiva. Bien, acá tenemos. Ve, se pago otra vez el monitor. ¿Qué está pasando, amigo? Me gustaría comprar algo. Me gustaría comprar algo, pues claro. Vamos a ver qué tan es. Champiñón medio. Ahorita creo que estamos bien con los champiñones. Vea, tengo un jarabe. Un jarabe, quizás. Compro unos dos. Sí, unos dos. El equipamiento. Pues tenemos a Malo con guante aplastón. Sí. Equipémoslo. Claro. Tenemos un manopistola. Perfecto. Démoselo. Sin dudarlo. Un abuser. Sí, es que no tenía nada. Ni un pinche equipo. O no tengo nada de esto. Este kit te repito el poder del amor. Ah, comprémoslo. Ha de ser. Fui, ya no tengo pisto ya. Dinero. Ya no tengo nada, men. Bueno, salvemos la partida. Claro está. Bien. Vamos a ver cómo... Tenemos que ver la manera de... Ah, espéreme, espéreme. Hay unas escaleras ahí. Men. Afuera no. Las escaleras. Las escaleras. A ver qué hay aquí. Ah, está dormido todo. No puedo más. Oye que por ahí hay un casino en la que se puede ganar premios magníficos. Pero no consigo encontrarlo. Exitirá. ¿De verdad? Qué bonitos sueños, eh. A veces los sueños hasta crees que son de verdad. A ver. Está cerrada con llave. ¿Por qué no puedo entrar ahí, eh? Hola. ¿En qué puedo ayudar? Men, ¿no puedo entrar ahí? ¿En serio? Bueno. ¿Será para poder dormir ahí la siesta? ¿Por eso no se puede entrar? Ah, espéreme, espéreme. Voy a preguntar a los Toad que están por aquí. ¿Qué Toaditos? Este sitio es famoso por su servicio exquisito. Sobre todo en la suite, pero es un poco caro. Oh, ya. Cariño, hay que quedarnos en la suite. Oh, vaya, vaya. Ah, puchica. ¿Por qué se está apagando el monitor? ¿Cuánto cuesta? No me da que cien. La madre. Doscientas monedas, men. Va, ya está bien. Pero después, cuando ya tenga más plata. Ay, ¿por qué no hice eso antes? Sí va a quedar pendiente porque no tengo monedas. Nada, nada, nada de monedas. Bien, tenemos que encontrarla. Olvídalo. Olvídalo. Esto fue sin quererme. No era, no era planeado. Yo solo quería regresar y pues entró. Pues entró, eh. Quería ver la manera, quería ver si podía entrar por la puerta delantera, pero... Yo sé que no se podía, pero bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Estamos preparando un Paxdale para una boda por todo lo alto. Será una obra de arte. Sí, ya me lo imagino. ¿Y tú? El novio nos pidió que hiciéramos algo muy especial. A ver qué cara pone cuando vea esto. Está bonito el pastel, la verdad. Me gusta. Hasta a mí me gusta. Ok. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Ah, te pareces a Mario, pero cerramos la puerta y a cal y arena. Escucha bien, bigotes. Tú y tu amigo, la tortugota, ya se están yendo. Haz como Mario y salta lejos de aquí. Piérdete. Ah, ups. Creo que estamos sin problemas. Hacer mejor que le avise a Costarugo. ¡Costarugo! No, no se abre. Se está apagando el monitor. Este, ¿me ayudas a arribar la puerta? Tenemos que correr y empujar juntos. Vamos a sincronizarnos. Ok. ¿Listo? ¡Vamos! Vamos. Vamos a ver. ¿Cómo es la onda? Ay, desgraciado. Espérame, que no sé cómo hacerlo. No, no puedo. No, no es así. ¡Ahí está! ¡Oh, somos buenos! Salió volando el pobre. ¡Costarugo! Señor, Mario está aquí. Soquetes, no hace falta de arriba la puerta para entrar. Cierra la, cierra la, vamos rápido. Mario, ¿eres tú? Estoy aquí, rápido. Sácame de este lugar. Bueno. Y bueno, amigos. Aquí vamos a guardar y lo vamos a dejar hasta acá, chavales. Va a quedar pendiente la batalla, ¿verdad? Sí, ya veo que está interesante, ¿verdad? Sí, yo tengo problemas con la pantalla, el monitor. No sé qué está pasando, pero ya vamos a resolver eso. Se me ha estado apagando. Ojalá que no se me haya ordenado. Así que ya nada, nos vemos en la parte número 7. Espero que les haya gustado esta parte. Y pues nos vemos en la siguiente parte. Chao, hasta la próxima.